¿Qué es la Pascua entera? 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 Pero la utilización de un verbo en relación con otro tema que no tiene nada que ver con ese verbo es chocante. Al principio te quedas así como diciendo, ¿qué está diciendo? Porque empieza, digamos que toda esta liturgia es una liturgia de la vista, pero también del oído. Y empieza hablando de que Yahvé escucha las lágrimas del pueblo. ¿Escuchar las lágrimas? Yo creo que las lágrimas no hacen ruido. ¿Por qué escuchar las lágrimas? ¿Es una especie de contradicción lo que está diciendo? No, es exactamente esto. Yahvé le dice a Moisés que ha escuchado las lágrimas de su pueblo. ¿Y en qué consisten las lágrimas de su pueblo? En que vive en la tiniebla, que es la esclavitud, que es el infierno, que es el caos, que es la oscuridad. Por eso toda esta noche es una liturgia de la luz, porque el hombre vive en las tinieblas. Y Dios escucha ese dolor tremendo que hay en las tinieblas que, metafóricamente, resume con el concepto de lágrimas. Escucha las lágrimas de su pueblo. Nos cuesta mucho entender la importancia que tiene la Pascua, porque hemos perdido de vista que somos gente que vive en las tinieblas. Alguno puede decir, está exagerando. No estoy tan seguro. Si hacéis un análisis sociológico somero por encima de todo lo que estamos viendo todos los días, y veis lo que dicen los psicólogos, los psiquiatras, etc., veréis como estas generaciones que han dejado de lado la Iglesia, que no entienden nada, ni de Jesucristo, ni de la Iglesia, ni de nada, ni de los ritos, ni de los símbolos, sino que se han vuelto simplemente pragmáticos, adoradores del dinero, de las vacaciones, que incluso nosotros, que nos hemos hecho de alguna forma ateos prácticos, y utilizamos la Pascua para descansar de un cuerpo cansado por exceso de trabajo, y nos vamos de vacaciones y no tenemos esta tensión, nos hemos olvidado de una cosa importante, y es que vivimos realmente en las tinieblas. ¿Qué significa vivir en las tinieblas? Significa no entender lo que nos pasa. Significa que la gente se deprime porque ya no espera nada. La gente lo único que tiene son expectativas. De cambiar el coche, de mejorar la casa, de hacer una obra aquí, de que el hijo termine la carrera, de encontrar un trabajo. Expectativas. Pero la esperanza ya no sabemos lo que es. Lo hemos perdido totalmente. Pues esta noche es la noche de la tensión de la esperanza. De la esperanza que realmente al hombre le salva y le hace vivir alegre y le hace vivir feliz. Y es que alguien disipe las tinieblas, que alguien entre con la luz y estropee las tinieblas, las rompa en pedazos. Esto es justo la liturgia de la luz y la liturgia del fuego que está en el inicio de la noche pascual. Siguiendo el itinerario del pregón pascual, del exultet, que es un cántico solar, ya la Iglesia nos está diciendo una cosa muy importante. Porque cuando la Iglesia empieza a celebrar la Pascua, dándole un contenido nuevo a la Pascua judía, de la que hoy no voy a hablar, pero es de lo que habría que hablar para poderla entender, está situándose en un contexto en el cual los hombres adoran las tinieblas y adoran la luz del sol o adoran la luz de la luna. Todas las religiones que hay contemporáneas del judaísmo y del cristianismo, las religiones amitra o los misterios del eusis o las religiones hindúes, etc., Todas ellas están codificadas en torno a este binomio, entre la tiniebla y la luz, el infierno y la vida, la muerte y la vida, ¿no? La Pascua también. Y por eso es importante centrar la muerte como el principio que va a ser roto en pedazos por la irrupción de una luz nueva. Por eso el sábado por la mañana en los laudes, la Iglesia apaga el cirio y se queda en tinieblas el templo. Tiene que escenificarse la muerte. Los signos entran a los hombres por los ojos. Los ojos son nuestra relación con los signos que nos hacen ver cosas que nuestros oídos no entienden o que nuestra inteligencia no acaba de comprender, pero que sellan cosas. Y solo se rompe esa tiniebla o esa oscuridad que ha dejado en el templo el apagar el cirio el sábado por la mañana en los laudes con el encendido del cirio. Esto es muy interesante porque en la liturgia ortodoxa griega de la cúpula del templo baja una luz hasta que se encuentra con el cirio y lo enciende, ¿no? Es un símbolo de la unión del cielo con la tierra, que baja al encuentro del hombre la luz de Dios y enciende el cirio que le da luz a su vida. Valga reiterar tanto el concepto de luz, pero para que no nos perdamos, ¿no? En la liturgia católica se sale fuera del templo, se hace un fuego con las palmas del domingo de Ramos del año anterior, con ese fuego se enciende el cirio, el presbítero enciende el cirio con un ritual que va poniéndole los cinco clavos de incienso, después le pone el año y así habla del alfa y el omega del año pasado, del año que empieza, porque en el judaísmo este era el año litúrgico que empezaba el año nuevo y también en la liturgia primitiva de la iglesia este año era el año nuevo, empezaba la liturgia, ¿no? Porque empieza una vida nueva, porque ya veréis cómo acaba y entonces entenderéis, no os voy a hacer el spoiler de esta película, pero ya veréis cómo acaba, ¿no? Entonces, encienden eso con las palmas que representan el martirio de los neófitos que testificaron la fe y que a lo mejor han muerto mártires, esas palmas que ellos llevaban se queman, se enciende el cirio, que es Cristo, y se hace la operación de ir de occidente a oriente. Todas las iglesias, yo ahora estoy emocionado con un libro que acabo de leer de Hein, que es del espacio y el templo, para unas asignaturas de arquitectura que estoy pergeñando una guía nueva. Los templos, todos ellos, están orientados, todos ellos tienen una distribución solar, tienen que ver con el nacimiento del sol y con el ponerse el sol, que es occidente, que es la puerta de entrada, y el altar está orientado, ¿no? Todo tiene que ver con los cuatro puntos cardinales, porque el templo es un microcosmos del macrocosmos, del universo, y el hombre otro microcosmos dentro del templo, que expresa exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, pues este cirio, que empieza de occidente, de la noche, de la tiniebla, en el cristianismo la luz empieza el día, ¿no? En el judaísmo empieza con la noche, y ese cirio va pasando por todo el templo, se para en tres momentos, para decir Cristo Jesús es nuestra luz, Cristo Jesús es nuestra luz, y el cirio llega a un momento en el que, como en la liturgia ortodoxa, cuando desciende y se enciende el cirio, se coloca luego sobre el ombligo del mundo, el cordón umbilical que une el cielo con la tierra, se coloca en el portacirios. Y se tiene ese cirio encendido y todas las alas oscuras mientras se canta el pregón pascual, el exulte. Este pregón pascual, que es de nuevo, en este contexto litúrgico, un canto solar, está hablando de lo que todas las culturas celebran, que es una noche de la primavera, el 14 de Nisan es una noche primaveral, es el plenilunio, la luna ha ido creciendo, creciendo 14 días antes, a principios de abril o finales de marzo, a medida que ha ido rompiendo la luna hacia el plenilunio, las tinieblas, eso es lo que experimenta el judaísmo, que de repente llega a la luz y lo ilumina todo. Ese cirio que ha ido disipando poco a poco las tinieblas, de repente te permite ver al otro. Esto es una liturgia y muy simbólica, pero es muy existencial. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos a oscuras? Todos ciegos, no vemos nada, todos nos resultan enemigos, extraños, qué inquietud, imaginaos que se hace el lucernario, se apagan todas las luces y no ves quién tienes al lado y no lo conoces a lo mejor, cualquier ruido te pone nervioso, eso es el hombre que vive en las tinieblas, que solo se tiene a sí mismo, que no tiene ninguna luz, que vive existencialmente metido en su cueva, en la que ha descubierto que todo es arriesgado y que mejor encerrarse dentro de su propio pequeño mundo, etc. La tiniebla escenifica el infierno interior en el que el hombre vive, con una puerta cerrada con siete llaves, con un miedo al otro que es lo que nos hace ser violentos, desconfiados, asegurárnoslo todo, tener abogados, etc., siempre en tensión. Esa tensión interior se tiene que hacer con un signo y que la oscuridad sea desipada con un rayito de luz. Y esta luz del cirio, que poco a poco permite ver sombras, como el ciego de nacimiento cuando es curado y le preguntan qué ves, veo sombras, veo árboles, veo no sé qué, veo cosas, empieza poco a poco a descubrir el rostro del otro como alguien que me reclama para ser amado. Y esa liturgia empieza a crear la comunión, el vernos, el conocernos, el entrar en esta relación personal con el otro, romper la tiniebla. Eso es lo que hace el pregón Pascual, dice, las tinieblas cuya oscuridad cubrían el orbe entero van a ser disipadas. Nuestra madre, la iglesia, revestida de luz tan brillante, resuena en este templo con las aclamaciones del pueblo. Juega siempre con el escuchar y la luz. La luz que resulta que resuena, o sea, la luz resuena, o sea, escuchan las lágrimas. ¿Entendéis cómo le gusta a la iglesia el jugar con las metáforas y lo simbólico? Porque es lo que es el hombre. Se instala este cirio y empieza este exulte, de los ángeles que se ponen a cantar gozosos. ¿Por qué? ¿Gozosos por qué? Pues porque hay alguien que ha roto nuestro cerco, nuestro cerco, nuestra patética forma de vida encerrada dentro de nosotros mismos. Y la iglesia proclama que este Señor Jesucristo ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán. Derramando con su sangre, cancela el recibo del antiguo pecado. Y repite, estas son las fiestas de la Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas. Esto que dice el pregón es porque nos está introduciendo en un ritual que tiene que ver con el ritual judío de la noche del Pesaj. Para los judíos la Pascua es el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra de Canaán. El paso de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Ese paso existencial es algo que tiene alguien que hacer por nosotros. Por eso, Moisés le dice, cuando llegue esta noche en la que tenéis que estar con los lomos ceñidos en tensión, toda la noche esperando, no es una misa vespertina, es una vigilia, toda la noche esperando, con el cirio como luz, está ceñidos porque en un momento determinado vendrá el ángel del Señor y pasará sin tocar a vuestros primogénitos si habéis puesto sangre del Cordero en los dinteles de las puertas. El pregón pascual lo dice claro, son las fiestas en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas. En Egipto consagran los dinteles de las puertas, todavía se sigue haciendo el día del Yom Kippur, se pone sangre en el dintel del Santa Santorum, porque siempre hay una memoria. Fijaros que en la Pascua Judía, que es una noche tremenda de vida de familia, de tensión, de alegría, de contar historias, el centro de toda la liturgia, que es una cena pascual en donde hay un cordero inmolado, Cristo dice, el pregón pascual dice que es ese cordero verdadero, el cordero verdadero, el único cordero. En esta liturgia judía hay una jagadá, que es una narración de qué, de la memoria del éxodo. Por eso sigue el pregón pascual diciendo, en esta noche, en que sacaste de Egipto a este pueblo, a los israelitas, a nuestros padres, y ahora vienen otra vez una serie de referencias que vamos a traducir enseguida. Les hiciste pasar el mar rojo, les guiaste con una columna de fuego, disipaste las tinieblas del pecado. La columna de fuego era un elemento de la presencia de Yahvé en medio de la oscuridad en el desierto que les guiaba por la noche. El mar rojo es el símbolo de la muerte. Los judíos no podrían haber sobrevivido al mar. El mar es el símbolo siempre de la muerte. Por eso esta noche está en relación con el bautismo. Y es muy importante, porque luego el presbítero, cuando coja el cirio pascual y vaya a hacer la bendición del agua para bautizar a los neófitos, coge el cirio, lo mete en el agua y raya el agua en la dirección de la cruz, en este y oeste, en los cuatro puntos cardinales, como diciendo que la cruz explica el cosmos. A la derecha y a la izquierda, de frente, del este al oeste, del norte al sur, el cirio, que es la luz de Cristo, disipa las aguas de la muerte, o las abre, las abre como Boisés abró y con su bastón, símbolo de la cruz, o el cirio, símbolo de la columna de fuego que menciona el pregón, y abre la muerte, que es el agua, el medio en el que el hombre no puede vivir. Por eso los bautismos en la iglesia primitiva se hacían por inmersión y se metía el neófito debajo del agua y no podía respirar, sino le saca a la iglesia y le da una vestidura blanca, símbolo de la resurrección, que llegará después o expresará después el propio pregón. Bueno, pues esa columna y ese mar rojo siempre son referencia a la historia del éxodo. ¿Qué hace el pregón pascual? Recordarnos que estamos aquí para que se rompan nuestras propias tinieblas, porque nunca la liturgia católica o la liturgia judía es una liturgia externa o formal o mero aparato ceremonial. Siempre es una vivencia, siempre hay una traducción existencial. De hecho, los judíos toda la noche tienen a los niños despiertos con preguntas, con interrogaciones, con diálogos, con narraciones de la propia historia, para que no se duerman y les ponen cojines en las sillas para que sientan que no son esclavos, sino libres. Los libres se sentaban en tricliniums, ¿no? Y los esclavos servían a los señores. Los niños se sientan como señores, le ponen una especie de cojín para que sientan que son señores, para que vivan esta noche en tensión, porque lo que tienen que experimentar es lo que han experimentado sus padres, porque lo que le van a contar es lo que ellos han experimentado en sus abuelos, en sus tatarabuelos, en sus padres, ¿no?, de pasar de la muerte a la vida. Esto es un... Por lo tanto, es una noche cósmica, universal, porque se entiende que todo el planeta está en tinieblas que van a ser rotas por la luz de Cristo. Por eso dice el pregón, dice, esta noche es en la que ha roto las cadenas de la muerte y ha ascendido victorioso del abismo, del abismo del infierno. Por eso Cristo ha tenido que bajar al infierno y baja al infierno y vuelve victorioso y se canta una y otra vez, ¿no? ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Rescatados, ¿cómo se rescata a alguien? Pagando, ¿no? Y se rescata a alguien que está prisionero. De nuevo, el pregón nos hace referirnos a la esclavitud de Egipto. Esa esclavitud de Egipto tenemos que remitirla a nuestra propia esclavitud porque yo no soy esclavo o sí soy esclavo. En esta noche las lecturas nos van a poner en esta tesitura, ¿no? Del caos, del diluvio, el agua que está presente en la primera lectura, del libro del Éxodo y el Génesis cuando el sacrificio de Isaac. Todo va a recordarnos que va a conducirnos todo al Éxodo para remitirnos a la esclavitud. ¿Y cuál es la esclavitud del hombre de hoy? El pecado. ¿Y qué es el pecado? Para esta gente que se supone que está en tensión sabe muy bien lo que es el pecado. El pecado es esa fórmula por la cual yo solito haciéndome Dios de mi propia vida me he compensado haciéndome esclavo, haciéndome adicto del placer, de la sexualidad, del dinero y estoy igual que los israelitas en Egipto. Alguien tiene que pagar un precio para rescatarme y que yo no experimente las consecuencias de ese pecado que me lleva a la soledad, a la ambición, al desasosiego, al estrés, a esta tensión que no es natural que es una tensión terrible, ¿no? que lleva que lleva a la gente al odio, que lleva a la gente a no confiar en nadie, que lleva a la gente a esta muerte simbólica o esta muerte del ser, ¿no? Pues alguien tiene que pagar el precio. ¿Quién pagará el precio? La sangre de Cristo. Ese es el precio que paga en Cristo por nosotros. ¿Qué significa que pague con su sangre por nosotros? Que nosotros nos podemos rescatar a nosotros mismos de la muerte en las que nos metemos. Nosotros mismos nos llevamos a nosotros mismos al infierno, a la tiniebla, a la oscuridad, a la desconfianza. Alguien tiene que darnos una esperanza, ¿no? Abrirnos una vía, una lucecita, ¿no? Si estamos en permanente oscuridad, en total oscuridad, con una simple rendija que se abra, ya esa luz penetra y nos hace sentir seguridad, tranquilidad, sosiego. Eso es lo que ha hecho el Sirio en medio de las tinieblas. Y por eso el pregón dice este beneficioso amor que se ha dado por nosotros es de incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo, fijaos lo que dice el pregón. El año que viene os lo canto para que veáis lo que es el pregón y ya vibramos todos porque el canto tiene su cosa, ¿no? Yo ahora lo narro pero cantado es otra cosa. Hago como José Manuel Domínguez, me traigo la guitarra y lo canto. Para rescatar, yo es que cuando llego a este punto, cuando canto el pregón, cuando tengo la suerte de cantar el pregón en mi parroquia, pues aquí no puedo menos que llorar. Para rescatar al esclavo entregaste al hijo. Era necesario el pecado de Adán que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz culpa que mereció tan gran redentor. Esta noche es una buena noticia porque la culpa realmente los psicólogos quieren erradicarnos este concepto pensando que es una moralina una especie de memento judeocristiano, una moralina insoportable porque si el hombre es Dios y se hace a sí mismo y decide qué es el bien y qué es el mal no tiene que sentir culpa de nada, simplemente lo hace y ya está, como los animales no sienten culpa de nada. Pero la culpa es redentora. te hace meter en la realidad de que lo que tú haces cuando te buscas a ti mismo es matar al otro, meterle en la muerte al otro y eso tiene que ser pagado. Por eso viene Cristo y dice, mira, la consecuencia del egoísmo que ha hecho sufrir a tu mujer o a tus hijos, la consecuencia de tu lastivia, la consecuencia de tu ira, yo las voy a pagar. Por la culpa de aquello que tú no puedes pagar, yo pagaré con mi sangre y este es el éxtasis del pregón, es en el centro del pregón. A partir de entonces cambia el discurso del pregón y empieza. Esta noche dichosa que ella ha conocido a Cristo resucitado de entre los muertos, esta noche de la que estaba todo escrito que será la noche clara como el día y fijaros la retaila, dos puntos, esta noche que ilumina mi gozo es la noche santa que ahuyenta el pecado, lava las culpas, devuelve la inocencia, este es el punto. ¿Os dais cuenta que nosotros lo que hacemos es siempre reprochar la culpabilidad a los demás? Y Cristo lo que hace es decirnos te declaro inocente, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Cuál es tu omisión o cuál es tu pecado? Te declaro inocente, perdónalo Dios mío, no sabe lo que hace. En esta noche Cristo está escenificando teatralmente, la iglesia está escenificando teatralmente el símbolo del rescate. Al declararnos inocente, fijaros lo que dice, devuelve la alegría al triste, expulsa el odio, trae la concordia y la paz, doblega al poderoso, al soberbio, en el fondo, que todos nuestros pecados penden de uno solo. En el fondo, todos aquellos pecados que nosotros consideramos que son, solo son uno, que es la soberbia. Pensar que estamos solos, que somos dioses, que no hay nadie que nos ilumine o que nos pueda ayudar, sino solamente nuestra propia inteligencia. Y ahora viene una petición. En esta noche acepta Padre Santo este sacrificio de alabanza que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros. En la solemne ofrenda de este cirio hecho con la cera de las abejas. Y aquí vuelvo a la simbología rumniana. Fijaros qué preciosidad. Las abejas, el cristianismo nunca, realmente, nunca, entra como caballo en cacharrería. El cristianismo se contextualiza y se da cuenta de que los hombres son débiles, mediocres, de inteligencia corta y que necesitan poco a poco en esa transición al cristianismo entender lo que llama el Vaticano II, lo que llama la iglesia los semina verbi, lo que había antes de Cristo que ya estaba anticipando a Cristo. Y las abejas en el bestiario de Cristo, hay un libro, bueno, hay una persona que se ha dedicado a descubrir cuántas denominaciones de animales recibe Cristo en la historia de la iglesia y son miles, el pelícano, el león, por eso en las crónicas de Narnia, el, bueno, pues abeja también, abeja por muchas cosas, primero porque abeja en hebreo significa de borá, de borá, que es la palabra davar, es la palabra, segundo porque la abeja es un animal virgen, fecundo, superfértil, siempre inmaculado y remite al apis mater que en los cultos de Mitra y de Leusi ya los romanos utilizaban, de hecho, se llamaban a las melisas porque producían la miel, las abejas, las melisas eran las sacerdotisas de Mitra, la miel que producen las ovejas y la acera son dos elementos puros, uno, la acera que alimenta la luz mientras se muere, la acera se gasta mientras da la luz, imagen perfecta de Cristo y del cristiano, para dar la luz hay que morir, no hay otro secreto, morir al necio, escuchar al estúpido, dar la vida por el pobre, morir antes que rescatarse a sí mismo o que reivindicar, la acera muere y a la vez que muere da luz y produce la miel, esta apismater que está hasta en los cultos de Vishnu en la India, etcétera, es porque la miel, este alimento puro es dulce al paladar y de hecho los sacerdotes de Mitra se mojaban los labios o le ponían cuencos de miel en los enterramientos para la transición hacia el camino de la muerte, el cristianismo retoma esta abeja como una especie de animal cósmico del bestiario de Cristo porque tiene todas estas connotaciones, ¿no? Bueno, de hecho además en la noche de Pascua los neófitos cuando terminaba la vigilia pascual había una cena y tal, comían el cordero, etcétera, como en el judaísmo en medio de la noche hay una cena especial con una serie de signos especiales, comen, etcétera y se inaugura la semana Inalvis todos los días los neófitos en la semana Inalvis recibían el melícratón que era la leche y la miel después de la comunión de la sangre y el cuerpo de Cristo cuando terminaba el rito eucarístico se reunían en la asamblea los neófitos iban vestidos de blanco signo de la resurrección de Cristo que habían experimentado y recibían del presbítero la leche y la miel y decían gustaz y vez que bueno es el Señor que es como empieza un salmo, gustaz y vez que bueno es el Señor y le daba la leche mezclada con miel esta leche mezclada con miel la leche y la miel porque cuando entran en la tierra prometida los exploradores y dicen a Josué que es lo que han visto dicen esta tierra mana leche y miel la tierra de Canaán en el judaísmo es el memento de la leche y la miel dos alimentos que mezclados son un placer enorme y un alimento puro y la miel además porque es el producto de las abejas este símbolo de la tierra prometida bien sigo adelante va explicando el por qué habla de la cera de las abejas sabemos que que anuncia esta columna de fuego esta llama viva que es la gloria de Dios que distribuye la luz y no vengo al repartirla aunque va muriendo porque se alimenta de esta cera fundida que elaboró la abeja fecunda y repito otra vez la fertilidad lo inmaculado la iglesia al principio hablaba de lapis mater refiriéndose a la virgen por lo inmaculado por lo fecundo etcétera pero luego lo atribuía a Cristo como el fruto de la virginidad de la virgen Cristo que es la verdadera miel para los labios y la verdadera leche para el alimento del cuerpo esta abeja fecunda que hace esta lámpara preciosa o noche dichosa en el que se une el cielo con la tierra por esto los ortodoxos bajan la luz hacia abajo etcétera que une el cielo con la tierra en este cordón umbilical en este ombligo del mundo lo humano y lo divino te rogamos señor que este cirio consagrado en honor de tu nombre arda sin apagarse para destruir la oscuridad de la noche y como ofrenda agradable se asocia a las lumbreras del cielo el lucero matinal lo encuentra encendido pero si nos vamos de misa a las 8 de la noche como vamos a encontrar el lucero que nos sorprenda en la vigilia pues esto es importantísimo es vital porque la pascua es la única eucaristía la iglesia lo dice así lo otro son 50 particiones los domingos que celebramos la misa son 50 particiones de la noche pascual a la que no le damos ninguna importancia y cuyo centro es la tensión escatológica la vigilia porque lo que se espera en esa noche pascual es que irrumpa Cristo resucitado rompiendo la tiniebla y trayendo la luz si esto es así hay que esperar a que el lucero de la mañana rompa el ocaso y Cristo irrumpa resucitado salir del sepulcro brillar dice sereno para el linaje humano vivir y reinar glorioso por los siglos de los siglos salir del sepulcro esa es la resurrección y voy terminando otro de los grandes símbolos aparte del fuego del agua del bautismo tendría que haber puesto un poco más de énfasis en el agua del bautismo pero si no no lo voy a dejar al padre de tiempo hay en la catedral de Chartres y en Rouen y en Notre Dame hay un rito en la noche de pascua que se llama les cargoyers que son unas mujeres que representan porque todo en la liturgia cristiana tiene una tiene una representación ¿no? representan a las mujeres que van por la mañana al sepulcro entonces cuando termina la pascua entran estas mujeres cantando el resurrecit vestidas de blanco y con huevos de avestruz en la mano se los entregan al obispo y el obispo los pone debajo del altar los huevos de avestruz es interesante otro gran símbolo pascual hay dos connotaciones para el tema del huevo la una es la judía y es que en la cena pascual judía hay un huevo como hay otras cosas la saroset el aficomen el amazot el pan el vino la copa de lías que no puedo contar hoy porque sería demasiado largo pero el huevo sigue permanente en la liturgia cristiana y hablamos de huevos de pascua pero a medida que el tiempo pasa y se difuminan los ritos perdemos el sentido original pero el huevo también es otro alimento universal y cósmico que está en todas las religiones y que el judaísmo toma y el cristianismo también lo tiñen de rojo como la sangre de Cristo y lo llaman el germen en la patrística se hablaba de Cristo como germen universal como ese huevo que es la célula de la que nace la vida todo está en este lenguaje de muerte y de vida de tinieblas y de luz de huevo que regenera este germen cósmico de miel y leche todo esto es este rito pascual en el fondo la inmersión la inmersión la inhumación la iluminación estos binomios que van utilizando todo el rato durante la noche nos están diciendo exactamente esto que esta es la gran noche que rompe nuestras tinieblas y nuestra oscuridad y nos pasa la luz si quiere padre lo dejo aquí y si luego hacen preguntas abundamos en alguno de los símbolos que me he dejado por el camino gracias gracias ángel buenas noches no iba a hablar yo de las lágrimas del eterno así es que no no me has pisado nada ángel para poder celebrar la liturgia de pascua del sábado santo con esta fuerza con esta emoción espiritual con esta intensidad uno se pregunta como vivo los días anteriores porque si no hay muerte no hay resurrección y si uno no acompaña la muerte de Cristo con la misma intensidad va a llegar la resurrección y va a sentirse obligado a alegrarse no sé por qué razón pues porque Cristo resucita me tengo que alegrar yo pero si no ha habido un saber acompañar a Cristo a lo duro al bajar hasta la muerte difícilmente puede haber un acompañar a Cristo en la alegría de este triunfo sobre la muerte y de este triunfo de la luz sobre las tinieblas etcétera entonces la pregunta es tal como tengo planteada la pascua con mi familia con unas vacaciones porque parece parece que la vida actual impone combinar descanso del trabajo y descanso del espíritu en la semana santa pero esos ratos de descanso del espíritu en la semana santa ¿cómo voy a poder vivirlos suficientemente bien para llegar a la pascua como Ángel decía? entonces creo que todos tenemos esta pregunta ¿cómo vivo bien la semana santa? que no es ¿cómo paso unas buenas vacaciones de semana santa? sino otra cosa entonces para ello creo que puede ayudarnos mucho una oración que hicimos el domingo pasado en la Eucaristía muy sencilla pero que nos ayuda a entrar al fondo de la cuestión y es más o menos dijimos estas palabras en la oración colecta la primera oración que se hace en misa ayúdanos perdón señor te pedimos la gracia de poder vivir del mismo amor que llevó a Cristo tu hijo hasta la muerte repito porque es que ahí está todo te pedimos la gracia por tanto o me lo das tú o yo no puedo o tú lo haces posible en mi corazón en mis ojos en mis oídos en mi vida o tú lo haces posible o yo no puedo te pedimos la gracia de vivir del mismo amor que llevó a tu hijo hasta la muerte ojo que es la oración de la última semana antes de entrar a la gran semana ¿no? y quien es capaz de vivir del mismo amor de Cristo hasta la muerte será capaz de vivir del mismo amor de Cristo hasta la resurrección por tanto en el fondo en el fondo de todo esto es cuestión de amor es cuestión de entender de captar un amor que hay debajo o en el fondo de y ahora hacemos de la institución de la Eucaristía del Jueves Santo la institución de la Eucaristía el lavatorio de los pies la institución del sacerdocio etcétera el Jueves Santo por la noche el acompañar a Cristo a Getsemaní en donde se juega todo en donde el amor llega al límite en donde piensa y siente que ya no puede seguir y Padre pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya que triunfo del amor hay en ese pero no se haga mi voluntad sino la tuya si no hubiera dicho estas palabras Cristo en Getsemaní no celebraríamos nada la noche de Pascua no sé qué hubiera pasado pero ciertamente no había triunfo sobre las tinieblas qué amor a mí qué amor a todos nosotros y qué amor a su Padre del Cielo hay en ese pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya jueves por la noche viernes silencio acompañar a Cristo vía crucis ir acompañando por las calles de Jerusalén a Cristo hasta que por la tarde celebremos la celebración de la pasión del Señor que como saben es el único día del año que no hay misa hay comunión pero no hay misa porque la liturgia también quiere expresar que Cristo muere y si Cristo muere no hace nada está muerto sin embargo hay comunión que la iglesia ha reservado el día anterior para poder para que la liturgia nos una eucarísticamente a Cristo y después de morir el viernes a mediodía luto silencio respeto profundo todo el viernes por la tarde todo el sábado y el sábado es un los apóstoles salieron corriendo los apóstoles cuando contaban a Cristo resucitado no se creían que había resucitado nosotros creíamos que él era el Mesías y sin embargo está muerto y aunque unas mujeres dicen que vive no lo vieron entonces la fe de todos está muerta junto con Cristo la fe de todos está sepultada en el sepulcro menos la de una mujer que es su madre que sigue viviendo de la promesa que sigue viviendo de la palabra el hijo del hombre tiene que padecer y morir y le escupirán y lo azotarán y al tercer día resucitará esto que él había dicho que habían oído todos es más ellos lo habían oído en directo su madre lo oyó porque se lo contaron los que estaban con él pero llegar a creer en eso en esa palabra de su hijo con una fe más allá de la muerte más fuerte que la muerte pues toda la iglesia y toda la salvación y toda la espera de Cristo resucitado está en el corazón de una mujer que es su madre y finalmente con María entrar a la gran Pascua tal como Ángel nos la ha contado narrado y ayudado a vivirla entonces mirar que hermoso es el poder decir no sólo voy a misa voy a los actos litúrgicos de semana santa sino voy a pedir la gracia de vivir qué amor está ahí en juego no es el amor de Cristo entonces sino si el amor si la Eucaristía es realmente hacer presente a Cristo hoy hacer presente el misterio de Cristo hoy es como Cristo está dando hoy la vida por todos como Cristo está hoy muriendo por todos y como Cristo está hoy resucitando como la iglesia nos lleva al calvario y al sepulcro de hace dos mil años nos lleva sacramentalmente y nos hace vivir en presente en hoy todo esto pero seríamos solo espectadores si no hay un amor que acompaña un amor que busca al amado un amor que intuye el amor que está siendo ofrecido en todo ese camino en ese vía crucis en ese camino de la cruz que está Cristo nuestro Señor viviendo y los apóstoles más o menos enterándose un poquito de todo esto unos más Juan otros casi nada Judas o nada y María en silencio al pie de la cruz acompañando a su hijo hasta el final entonces aquí si uno entiende que esto es cuestión de amor y que lo que estamos acompañando en Semana Santa no es el heroísmo el heroísmo de alguien que murió por sus ideas que fue coherente hasta el final que fue el hombre más sabio el más valiente el más generoso el más no sé qué del mundo o sea un héroe un héroe inigualable pero a fin de cuentas un héroe como nosotros porque estaba cumpliendo una misión dada por el destino nada de eso sino un amor vino por amor el cielo tocó la tierra en Cristo en María y luego en Cristo por cuestión de amor no era no estaba Dios obligado a hacer esto y Cristo llegó hasta el calvario para meterse a la muerte y rescatarnos desde dentro entrar al dragón y explotarlo desde dentro por amor no teníamos que ser redimidos en la cruz no era obligatorio ni es la generosidad del héroe es una coherencia de amor como voy a decirte que te he salvado de la muerte desde fuera aunque sea Dios hecho hombre entonces hay una hay una hermosísima lógica del amor hay un hermosísima asombro ante el amor que nos está siendo dado en toda la semana santa que si uno vive si podemos vivir esa acompañar a Cristo en el amor que nos ofrece en el pagar el precio por nosotros como nos decía Ángel pues llegará la liturgia pascual y habrá un hambre de amor habrá un hambre de esperarlo de verdad porque el amor que ha acompañado hasta la muerte no puede morir no puede estar esperando no puede haber amado para nada no puede haber amado a alguien para que termine el alguien muerto como cualquier otro y muerto para siempre como cualquier otro hay un hay un hambre de amor muy hermoso ahí y cuando esto y cuando podemos entender la fe como una forma de amar cuando podemos entender la fe como una forma de devolver amor porque la fe nos descubre un amor que nos es ofrecido cuando podemos entender la fe como una forma de amar entonces si uno ama entra en juego todo y como acompaño al Cristo solo con mi soledad como acompaño al Cristo que paga perdón que paga por mis pecados pues pidiendo perdón por los míos como acompaño al Cristo que dice padre pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya pues viendo mi cáliz viendo mi soledad viendo mi ya no aguanto viendo mi ya no puedo viendo mi esto es demasiado duro para mí o para aquella persona que yo amo o sea para mi tiniebla y poder decir señor no puedo acompañar sufrimiento sin sufrimiento no puedo acompañar soledad sin soledad y el amor hace que pongamos nuestra vida en juego el amor hace que no nos quedemos como espectadores del heroísmo de nuestro héroe sino si he sido amado así ¿qué quieres? ¿no? ¿cómo participo? ¿cómo la liturgia se vuelve vida en mí y cómo meto mi vida en la liturgia que estamos celebrando? y por ello la oración señor danos la gracia pues el regalo la posibilidad la 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 realidad ¿no? danos la gracia de vivir del mismo amor que llevó a tu hijo hasta la cruz y el sábado por la noche podremos decir danos la gracia de vivir del mismo amor que sacó a tu hijo del sepulcro y nos es ofrecido continuamente en la eucaristía en la palabra de Dios en la comunidad en la que yo vivo mi fe etcétera por tanto ojalá podamos plantear de una manera sencilla de una manera como cada uno la puede plantear dentro de la organización de la semana santa pero con muchísima seriedad con muchísima hambre de hacer las cosas bien ojalá sepamos plantearla como una cuestión de amor y no una cuestión de mera liturgia de meros deberes litúrgicos y cosas buenas pueden pasarnos si podemos vivir así la semana santa desde el jueves ¿no? hasta el hasta el sábado por la noche o hasta el domingo de resurrección entonces pues nada más